Hola amigos de Youtube aquí Skynerg les trae una polémica del que el famoso Youtuber el Rubius Onc puede estar en Showmatch, Argentina Showmatch es uno de los mejores programa más famoso de Argentina. Showmatch es un programa de entretenimiento, baile y humor argentino, presentado por Marcelo Tinelli, que comenzó a emitirse el 4 de abril de 2005. Aquí te dejo la imagen para que vean que Marcelo Tinelli invita al Rubius a su famoso programa argentino. Dice, les gustaría verlo en el bailando a el Rubius Uff. Eso fue lo que dijo Marcelo Tinelli por Instagram, muchas personas lo quieren ver en Argentina, en el programa de Showmatch, que en esa imagen cuenta con más de 9000 me gustas y más de 1500 comentario, la mayoría de comentario es que si que lo quieren ver en Argentina, así que bueno capaz que el Rubius esté en Argentina como capaz que no. ¿Tú lo quieres ver en Argentina, Showmatch?